Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life a nuestra grandísima serie de Ark Aislados y... madre mía, tenemos un montón de cosas que decir, tampoco muchas, pero sí unas cuantas como veis estamos aquí con mi compañero Frank y con un amigo extra que me ha salido esta mañana que es este de aquí, ¿vale? Vamos a llamarlo Pedro y nos va a acompañar no sé cuánto pero el video de hoy seguro, ¿vale? Un saludo a Pedro Hola Bueno, en fin, así que cosas que decir, primero hemos puesto estas cajas, ya que sé, son tres cajas más, tampoco habéis perdido nada y yo no había pensado hacer más cosillas antes de grabar porque no quiero que os aburráis pero leí un comentario de un chaval que me dijo que lo hicieramos todo en cámara, que es más divertido pues vale, nosotros vamos a hacer lo máximo en cámara, tampoco vamos a farmear y eso porque no es aburrido Por cierto, se me ha olvidado completamente, ¿saludas Frank? Ok ¿Pero qué pasa? Y bueno, se me ha ido, o sea, estoy emocionado El caso es que, muy importante, esto, una cosa nueva de la serie, gracias Frank, estaba rica No hace nada, me han enviado el primer meme de la serie, ¿vale? Que os lo pondré ahora en pantalla y esto es porque yo dije que no teníamos que morir y son 50 vidas y en el primer episodio hemos perdido 5 Vamos a intentar hacerlo mejor, no os preocupéis Entonces, como me hizo mucha gracia lo del meme, si alguien más quiere hacer memes o hacer fotos o cualquier cosa de la serie Hay un correo abajo en la descripción, que creo que pone nuestro correo, así gigante Nos podéis enviar lo que queráis ahí y nosotros lo iremos enseñando en los episodios Así que, una vez dicho eso, me callo y vamos al juego Y tú puedes dejar de hacer la serpiente, que ya está la edición, macho Dos episodios y ya lo has hecho dos veces Esto ya es la rutina, ya toda la vida Vale, así que ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el objetivo de hoy, querido amigo Frank? No morir Aparte Pues... Dame algo, ¿no? Claro, necesitamos amiguitos Esta casa, esta casa está bien, pero... Es que está muy vacío No hay nadie, tío Me aburro, ¿sabes? Hay que jugar con alguien Así que... Vamos a... Hay mucho brillo, ¿verdad? Un momento, esto lo puedo hallar Ya os voy a hacer Facilite Pum, pam, pum Aparcado, ya no hay brillo Vale Eh... Así que, ¿qué vamos a hacer? Buscar un... A ver Del otro episodio, no me acuerdo muy bien Tengo dos de estas Pero para pillar animales que merezcan la pena realmente no nos sirve de mucho Así que tenemos... Tenemos nada más que tirachinas Y... Nada más que tirachinas y... Y porra de esta, como se llama, así que También, una cosa que deberíamos hacer Vamos a hacerlo lo primero Vamos a hacerlo lo primero Es... Terminarnos la... Es que no es ni si merece la pena Vale, he subido un poco de nivel sin... Sin querer O sea, esperando a que Fran se conectara Porque se tarda bastante, la verdad He subido un poco de nivel Así que, vamos a ver si puedo ya desbloquear la siguiente armadura Sí, ya puedo Vale, pues yo creo que me voy a hacer la siguiente armadura Y ya no voy con la mierda esta Que hace falta piel y fibra ¿Te hago una tipra? Pues, claro, tío Vale, pues ya está A ver, ¿qué animal quieres, Fran? Pide por esa boquita Uff... Pues, de momento ninguno Porque es que no hay nadie, tío Sal aquí, no hay nadie Ya, ya aparecerá algo Ya aparecerá algo Vale, a ver Esto rápido Se me ha ido a hacer antes de grabar Bien Empezamos Guay Me falta algo, ¿no? Aquí está Vale, con esto nos van a seguir metiendo unas leches que no veas Pero bueno, algo es algo Eh, guarda tu armadura Es una mierda La podríamos tirar Pero bueno, da igual De momento tenemos espacio, así que Vale Poco a poco Vale Vale, ya está Bien Eh, vamos a guardar esto Ya creo Creo que puedo hacer también narcóticas ¿Qué nivel tengo? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 25 ¿Tú qué nivel eres, Fran? Nivel 21 Uy, sí puedo, sí puedo Puedo hacer Y aquí preparé el otro Me están dando minilax Espero que se vaya después Aquí he preparado 100 narcóticos Chaval No tenemos tantas flechas Pero bueno, aquí tengo más Vamos a intentar Ya podemos pillar algo decentillo A mí me gustaría un strike Porque un strike está bastante bien para empezar Y... Mete leches decentes Dentro de lo que cabe Fran, me falta una flecha ¿Tienes alguna? Sí, sí Toma, toma Me falta una flecha para poder hacer Bueno, ya voy haciendo ya Vale Bien Eh... Aunque en realidad creo que no hacen falta Si es que para qué tantas Mientras que se hacen las flechas Eso ¿Qué vamos a intentar hacer? Primero no morir No perder más vidas Que ya hemos perdido mucho Para hacer el segundo episodio Segundo Buscar algún animal así Decente Y a mí me gustaría Ya empezar a llenar Los copres de cositas Algo Algo que no sea Dote total ¿Vale? Aunque bueno En realidad Con esta casa En realidad no es un poco lo mismo Pero bueno Eh... Si queréis sugerirnos Donde queréis que nos hagamos la casa Guay Aunque tengo ya un sitio pensado Que es el... El lago escondido Creo que se llama Es súper conocido Todo el mundo se hace una casa Ahí alguna vez Y puede morar mucho ese sitio La verdad Vamos a buscar Un animalito A ver La dificultad sigue siendo la misma También nos dijisteis que la bajáramos Pero pasa Es que si no No tiene gracia Que sea valiente Ahora nos parece Ahora nos parece muy difícil Pero luego supongo que nos iremos acostumbrados ¡Ay, tío! Hay un iguanodón ahí, chaval ¿Eso es un oso? No, es un fío mío Los iguanodones también molan, tío ¿Y eso qué es? Un pincelato ¡Uf! Hay un carno allí ¿Dónde, dónde? Pero como si hay mucho nivel Nos destruye la cabeza, eh No, tío Lo reventamos Allí atrás, allí atrás No, no Pero es que O lo tameamos O qué hacemos, tío Mierda, el catalejo Eso hay que hacerse uno cuanto antes Hay que buscar el cristal Porque nos vendría bien Tener el cristal Porque como sale de tanto nivel Te acercas para mirarlo 240 Bien, encantado de conocerte Me gustan las pollas Tío A que no te acercas Y ves qué nivel tiene Bueno, pero espérate un momento Un momento, un momento Hacete que lo hagas Espérate, si ¿Cómo va a dar? Espera ¿Va a descanso? No, tío No sé, me parecía ¿A qué nivel es la silla de carno? ¿46? Me cago en todo A ver Lo podemos tener también Y ya tendremos la silla Mira a ver qué nivel tiene Miedo me da Pero no vayas corriendo Intenta agacharte o algo, tío Es que Te va a pegar Si te ve, corre Y súbete la piedra esta de aquí Uff, chaval Me va a pegar una hostia Si vas agachado Tienes menos, eh Uy, qué bien, qué bien Cuidado No, no, no te viste No te viste, no te viste No te viste, no te viste No te viste Poco a poco Así Cuidado, 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 cuidado A ver Acercate, acércate por detrás Cuidado, está cuidado Corre como perra Come, corre, corre, corre Fran, salda ahí Salda, salda ahí Ayuda, ayuda, ayuda Se ha subido la piedra ¿Qué nivel es? No lo sé, tío Nivel 36 36 Vale, vete, vete Lo podemos también fácil Pero corre que te va a cazar, eh Intenta venir a la piedra esta La piedra de aquí Tranquilo, yo hago el truco del lío Se ha olvidado de ti Se ha olvidado de ti Mentira No se cree nadie Me está Me está persiguiendo Ay, que viene, que viene Pero traelo aquí, chaval Tío, me siento impotente Sin poder hacer mal Pero es que si me va a poner la piedra No me la va a pasar a subir Huyendo como Y ahora me vienen los mosquitos Me cago en todo Ya vamos a empezar a morir No, hombre, no No me hagas esto Serie cruel Muerte en el infierno Adiós Estoy muerto Eh, ¿puedes correr? Madre mía, tío Madre mía Vale, a ver Lo veo el carro Lo veo, lo veo, lo veo Lo puedo dar desde aquí No pasa nada Pranto Ya nos quedan 44 vidas A ver Uff Vale Ay, si en realidad somos muy malos No más que malos No somos muy... Episodio 2 No tenemos ni casa Y nadie ya queremos un carro Estamos flipados Sí, yo creo que te has colado un poco ¿No? Pero es que es de nivel bajo No me va a costar mucho dormirlo, tío ¿A qué se está pegando? Se está pegando con un... ¿Qué es eso? Con un pollo de estos de mierda, tío Deja de entretener Bueno, mientras que se entretene a la copia Se lo puede dormir Aunque se mueve mucho Pero bueno Le di Deja el pájaro ese Y ven conmigo Antes lo digo Antes pasa Corre, corre ¿Cómo va a correr más que yo, tío? Si no tiene brazos ¿Qué? No Yo también estoy muerto Yo también estoy muerto No ¿Sí? No No sabía que se podía subir la piedra, tío Corre por tu vida, tío ¿Me cuantas tamina? Tengo bastante tamina, eh Voy a hacer el lío, voy a hacer el lío Voy a ver Tengo que poder subir por alguna parte ¿Qué es eso? Trodones Ahora sí que estoy muerto Porque esto es que duerme, chaval Despístalo, despístalo Hola, tú Bueno, es que nos hemos metido A donde hemos ido, chaval Estamos locos, tío Escucha Vale No mueras ¿Me sigue algo? ¿Cómo se miraba con la cara, no? No, yo no me sigue nada Tú sí Me sigue un trodón Sabroso Sí, se me está Porque no vamos a hablar de mierda Que me duerme Puta ¡Fran! ¡No! ¡No! ¡Ford! ¡Qué mierda! ¡What the fuck! Vale, tengo mis cosas ¡Uy, no! Carno, Carno, Carno ¿Me lo has visto? No me he visto Sí me he visto ¡Venga ya, hombre! Vete a cagar El Carno con visión de rayos X No De todas formas Yo creo que corro más que el Carno fácil No, pues Debería, 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 debería ¿Se ha puesto a pegarse con algo o viene? Come, 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 come Tío, ¿qué es esta mierda? Si es que lo peor es que no me ha matado No me ha matado un Carno, tío Y ha venido un trodón Esos son los peores animales que hay, eh Cuando, todas las veces que he jugado yo solo En plan, sin grabar Me han matado esos 500 veces Eso es lo peor Vale, muere No sé para qué sirven estos No sirven de muchos Supongo Seguro que ahora estos dos bichos van a ser nivel 2 y 3 Ya verás 8 8 Con dificultad 3 y será uno nivel 8 Y... 44, tío Joder Es que es de muy poco nivel ¿Qué es esto, tío? Es como si me hubieran robado la... What? Un raptor aquí ¡Oh! Hay un raptor aquí dormido ¿Dónde? Pero no lo podemos tamear Porque lo ha dormido... No sé que lo ha dormido Pero vamos, nosotros no Una araña Era una araña, tío What the fuck ¿Qué es esto? Y supongo que no lo podemos tamear, ¿no? En plan, si hago así, ¿qué pasa? ¡Oh! He tameado un raptor ¿En serio? Es nivel... Es una mierda de nivel No paras de tamear bichos ¿Quién? Tú y luego te mueren Frank, no pongas... No te pongas comida en la última ranura ¿En la última ranura a qué te refieres? Pues en el último... De la barra de abajo En el último objeto Porque se las... Se lo come... O sea, cuando te roban Se lo comen Y se tamean Es que esto es súper raro Creo que he puesto el tameo demasiado alto Lo voy a bajar Está demasiado chetado No lo sabía Pero bueno, da igual Ya no lo voy a cambiar He llegado, Miguel ¿Te ha llegado a casa? Pero... Te persigue en plan ahí... Felicidad, ¿sabes? Sí, viene... Parece que me quiere comer Pero no te preocupes, ¿no? No de momento No sé cómo he llegado vivo O sea, que me han reventado Me han dormido siete veces Bueno, aquí estoy No está mal Vamos a dejarla aquí Para que... Recupere la vida por lo menos Y vamos a tamear algo ya Hostia, me voy a poner la ropa Sí, tío Pero ya con más precaución Sí Ya verás Lo que hemos dado de morir Solo eso Nos han violado fuerte Vale Bastante Vale Lleva de un arco con flechas de matar Y otro con flechas de dormir ¿Vale? Oh, la vieja técnica Vale Así que eso Si queréis poner el nombre al raptor Ya sabéis En los comentarios ¿Va a durar un capítulo? Quizá menos Pero se lo podéis poner Quizá en este muere Quizá en este muere, sí Y eso que no lo vamos a llevar Porque tiene nivel muy bajo ¿Para qué? ¿Para qué lo maten? Hay un treceado Nivel 44 Allí Que es un poco Ay, mira Ahí hay un treceado Que no he visto antes Vale, Fran Hay que estar pendiente del entorno Vigilar cada esquina Y... Y no lamer el micro Debería Estaré bien que no lamieras el micro Que es un poco raro La verdad Mira Ah, no, no, no Y cuidado con el carno Que tiene que estar por aquí ¿Sabes? Tiene que estar por aquí ese cabrón Vale, a ver Vamos a ver, vamos a ver Mira, aquí estás Me acabo de cagar ¿Qué nivel tienes? 28 ¡Qué asco! Bueno Algo es algo No Si ya vamos al de nivel 44 Ya está, tío Mejor Es que nivel 44 Si lo también vamos a subir un montón de niveles No está mal Y paso de buscar más, tío Fran, no llevas zapatos Claro, tío Para que me dé ahí el fresco Sí No ¿Este? No, ¿qué pasa ahora? Un trodón, un trodón Hay un trodón Hay que matar a ese bicho Yo me encargo Yo me encargo Le voy a romper la cara Y los tiento ¿Lo ves? No, pero que te duerme Que te duerme, que te duerme Fran, que te duerme Lo ves, el pequeño Que te duerme si te pega, eh Ah, sí, sí Es que me ha dormido antes Me cago en todo Me ha dado a mí, tío Nos va a dormir a los dos ¿Qué coño? Se va corriendo Pero me va a dormir igual Ay, no, no, no Si me como este invern No tengo este invern A los dos, ¿sabes? A la vez ¿Los hubo dormido los dos? Sí, tío Vale No sé por qué no viene, tío Se acojonado Estaba huyendo Es la hora Vale Es la hora De pillar un puñetero animal Este es Vale, corre Súbete a la parte de arriba De la montaña Y le pegamos De ahí Corre, corre, corre Venga, amigo Está ahí el carno Está ahí el carno Está ahí el carno Cuando subas a la montaña Cuidado que no te vea, eh Se ha ido a pelearse con alguien Corre, corre Aprovecha Hay un dilo ahí, tío Tío, yo me cago en todo Corre Corre, tú, corre Corre, por qué Vale, este, este, este Vale, estamos aquí Estamos aquí arriba Hostia, su brother Nos va a pegar o algo ¿Quién, quién? El tío este atrás Bueno, da igual, venga Vale, de vez en cuando Vamos mirando atrás y ya está En la cabeza, en la cabeza Toma, guarro Vale, chaval Está muertísimo ¡No! ¿What the fuck? Te lo dije, chaval El, el primo Charlie, tú El peto Charlie nos revienta ¿Qué nivel tiene el primo Charlie? Creo que era, no era muy poco Pillamos a los dos, pillamos a los dos A la porra Tú corre, tú corre Tú corre por tu vida, vale El juego del zigzag Tenemos más estamina y somos más rápidos ¡Frank! ¡No! ¡Lucharé! Ve dándole, ve dándole Tú ve dándole Y ahora no se va Que no se vaya la ratilla ¿Cómo se ha subido ahí? No tengo ni peto idea, chaval Están muy muertísimos Están loquísimos, tío No, no, lo siento Trey, sé que tú quieres pegarme una paliza Pero no te voy a dejar Venga, Miguel O sí O te revienta O sí O quizás me van a matar Vale, yo con este y tú con el otro No, que se me escapa Fuck it in the pussy I am fuck it in the pussy Vale Tú pilla el otro, Frank Si no se me va, tío Ay, por aquí estaba el... Lo he dormido, lo he dormido ¿Ya has dormido? Sí, al nivel 21 Si me ayudas Si me ayudas, chaval Voy a intentarlo A ver, ¿dónde estás? Estoy corriendo por el monte Me cago en todo Que hay muchos animales Vale, vale, vale ¿Vienes atrás? O sea, las liberaciones Se quedó buqueado, se quedó buqueado Lo he dormido No, no lo he dormido Pero está dormido Vamos, duérmete No lo he dormido Pero está dormido No, me voy a dormir yo, chaval ¿Por? Porque me están atacando por aquí algo Ay, se me rotó Se me rotó el este, tú No, me he dormido, tío Ah, está huyendo Pero no me quedan No me quedan narcóticas casi, tú Este no lo dormimos, eh Ah, un trodón Aldo, aldo No, me va a dormir, tú Me va a dormir, tú No, no, no No me va a dormir Me van a matar No, por favor Me va Ay, no Pero si tenía valla de las blancas Está dormido, tío ¿Me está dando? Sí, me está dando Qué puto asco, tío Fran, ¿te da tiempo a despertarte? Puede ser Tres ¿Cuánto me queda? Ah, no, ya me he despertado ¿Me ves? ¿Me ves, Fran? Vale, el guarro se ha ido ¿Dónde estás? ¿Aquí dormido, no lo ves? Sí, que veo Obligame a comer valla blanca Toma, cometerás todas, guarrete Dámela, dámela Y cuidado que no venga el otro, eh Cuida que no, que estáis, que estáis No Ni de coña Pero te ha dado, si te da, te duerme Sí, me voy a dormir ya, eso seguro Morirnos No, que me mata No me lo creo, no Deberíamos haberlo matado antes, tío Cuando hemos podido Mi no, guarro, zorro, asqueroso, perra Vale Vamos a hacer una cosa Si puedes coger tus cosas mejor y si no, ¿las tienes? Mis cosas, sí Vale, corre para casa Seguro tenemos uno ahí que tamear Sí, sí, pero tarda mucho en despertarse Y no va a tardar nada en tamearse Porque sin querer lo he puesto muy chetado Y se tamea muy rápido Vale, a ver No sé cómo no he muerto Venga No sé cómo no he muerto Coge la carne que se está haciendo Vale, ahora bebemos agua Y mientras que nos recuperamos vida Yo estoy a tope de vida Vale No, si es que no puedo hacer A ver ¿Tienen las flechas? Sí Tengo muy pocas, eh Madera Vale Bueno, da igual Da igual que tenga No salga afuera ¿Qué pasa? Se está pegando el tractor con algo Va a morir ¡No! ¡Es nuevo! Todavía no tiene nombre Todo es un rol Deja en paz Que no tiene nombre Ni siquiera, tío ¿Qué le pasa en la cabeza? Afuera Ha muerto Vale, chicos No hace falta que le pongáis nombre ¡Lo has matado tú! ¿Verdad, tío? Lo he matado defendiéndolo Mira esto es horrible Mira esta imagen Es horrible, tío Lo siento Lo siento muchísimo ¿Qué has hecho? No quería hacerlo, tío Lo siento Bueno, ahora ya tenemos para cenar Llévatelo tú, anda Dios, que es horrible, tío Tío, que has comenzado No puedo verlo más Raptor sin nombre Ha sido un honor encontrarte Dormir en Tamiarte Ay, qué pena Qué poco duro Hay que quemarlo Oh Llevaba algo dentro Así la carne que le metí No le dio tiempo a comerse Ni un filete Ha sido guay Ha estado bien Vale, eh... Vamos a ir a por el triciatos Que todavía lo perdemos ¿Vale? Venga ¡Hostia! Ya se habrá despertado, chaval No, 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 no Vamos rápido, vamos rápido ¿Cuerdas antorcha? Sí, tío Vale Cuidado con los trodones Que te duermen y te destruyen Ese está mal despierto Vale Vamos Esta cueva de aquí O este sitio No es nada seguro Eso ya hay ¿Pero dónde lo has dormido? Está ahí, está ahí tirado en el suelo Vamos Vale, a tope Uf Tengo Tengo una duda todavía ¿Por qué no estamos muertos? Aparte Aparte de eso, Frank Eh... Cuéntame Tus problemas ¿Por qué leches no llevas zapatos? Ni guantes Amigo Porque me los ha robado ¡Eh! ¡Oh! Que rápido Lo he puesto demasiado rápido Nivel 39 Vaya mierda Habría que buscar al de 44 Y pillarlo también Vale, es hembra A este sí que le voy a poner el nombre A este no creo que dure tan poco Sinceramente Espero, por favor Eh... Vamos a buscar el otro ¿Tienes flechas narcóticas? Sí Vale ¿Cuántas? 17 17 son pocas Pero... 17 son muy pocas Vale, no pasa nada No pasa nada Ya tenemos uno Ahora hay que hacer una silla de montar Para ti ¿Sabes lo que sí podemos pillar? ¿Lo que sí podemos pillar? Eh, Frank No, cuéntame Que tengo una silla ya hecha Aunque sea una mierda de animal Eh... Para las flechas que tenemos Y de eso no está mal Un parasaurio ¿Tiene un parasaurio? Claro, tío Vale, pues... Coge la silla Vale No, no Pero flechas narcóticas ¿No tienes? Bueno, sí Tengo las 17 Vamos a poner la monturita Ay, ya está Vale Nuestra hermosa triceratops Riquísimo Que qué estadísticas tiene Supongo que sea un ñordo Hay que subirle mucho nivel Pero bueno No pasa nada Es que está el carno, tío No me quiero acercar mucho Pues vamos a intentarlo ¿Y si matamos el carno? ¿Y a la mierda? Venga Bueno Lo tameamos ¿Lo matamos o no lo tameamos? ¿Qué nivel es? Es 30 y pico Pero tamearlo Tendría que ser el siguiente episodio Porque necesitamos más flechas narcóticas Pues para el siguiente Porque me da mucho miedo eso, la verdad Nos está mirando mal Sí, 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 tío Yo me iría ya Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Lo he cogido Hay un montón de triceratops ahí pegándose con algo What the fuck Ya ves Dios, se están tirando todos de la montaña Se tiran de la montaña Se están fatal Hay un trodón ahí Hay un trodón ahí Lo voy a matar Lo voy a matar con un triceratops Venganza Ya ves, tío Venga, venga Lo malo es que hay un estego ¿Qué nivel tiene el estego al lado? Oh my god, 16 No hay mucho Lo podemos matar Vale Qué pesados Los bichos estos Qué pesados ¿Tienes atacando? El trodón Sí, tío Quítate, quítate Sonla ahí, sonla ahí Que te voy a dar a ti No Me he dormido Bueno, aquí ahora Me lo cago, me lo cago Oh Ya se lo mato Oh, Dios Lo ha reventado, chaval ¿Ves? Ahora con el triceratops Vamos a morir menos Ya verás Pero no gastes narcóticas Con este hombre He gastado Dos flechas a ver más El de nivel 60 y pico, eh Este, el de nivel 68 Ten cuidado De no pegarle al 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 Es que está muy cerca Vale, le tiro con los Tres Espérate, espérate Espérate, espérate Un momento, un momento Para evitar problemas Vamos a matar A este de aquí Ven aquí, cabrón No es nada personal What a life Se ha cansado ya El strike Qué bien Tiene un montón de energía Se ha cansado Vamos a tirarle esto un poco Para ayudar Un tirachín a esto guapo Hostia, que me revienta No, está muerto Está muerto Sí, pero Estoy sin estamina Vale, ya Lo pillo, lo pillo Me lo he cargado, chaval Cuidado Me va a dar prank ¿Qué pasa? Ah, no, no, nada Se va corriendo ¿Que estamos con esto? Bueno Sí, 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 sí Dios, cuánta carne Y cuánta piel me ha dado, chaval Vale ¿Dónde está? Allí Aquí Espérate Voy a poner al animal en pasivo Para que no ataque Cuando lo ataque Vale, ya Como quieras Le pido la firma yo Le pido la firma yo Tú, venga Sí, espérate Que se le vea la cabeza Para que le puedas dar con las flechas Aunque ten cuidado No matarlo ¡Cafado! Oh, yeah Tú lo he pegado en el flechazo Yo lo he pegado por aquí Toma en la cara Guapo Ten cuidado Que lo matas Que lo matas Que lo matas No le peces en la cara No le peces en la cara Que te lo cargas Hombre, no Pega en el pecho Pega en el pecho Pega en el pecho Ya, ya, ya En el rabo Hostia Se me ha roto el arco eso ¿Ya? Tirachinas No, no, no Ya está Sí, tío Qué mierda Qué mierda de bicho Son una mierda Son un trozo de basura, tío Mira, ya verás 5, 4, 3 Bueno, espérate A lo mejor me he flipado Me voy a bajar el tameo Para la siguiente Un miedo que hay aquí Oh A violarlo No, no, no Espera, espera, espera Oh Este mola A ver ¿Cuánto le suben? ¿También? Espera, espera Oh Tío, si se tamea enseguida Vale Este le ponemos el nombre a nosotros ¿Qué? Que esto va aquí por su vida o algo Que le persiguen Bueno Dilos Me cago en todo Ahora no Matarlos, hay que matarlos Vamos Ponen, a lanza A lanza Esto me duele Pero bueno Vamos, vamos Vamos Por la patria Vamos, vamos Oh, motherfucker Vamos, es un normal Guarro Uy, hija de puta Madre mía Por retrasado Ay, karma ¿Y esto? Madre mía Este, este pie es otro nombre A ver, ponle el nombre rápido Es una chica, ¿eh? ¿Una chica? Sí, ¿qué nombre le quieres poner? No, sí, tío Es demasiado feo Piensa algo Eh... Jessica la guarra No, Jessica No, tío Pues piensa ya ¿Qué? ¿Le pongo Jessica? Lo que quieras Le puedo poner Salchichita Salchita con ojos Jessica está bien, chaval Madre mía Madre mía Tameado Ay ¿Se has puesto? Me he equivocado, ¿verdad? Sí, sí Bueno, dos Jessica Hermana No, no, no Ahí estoy que poner otro nombre No, este lo deciden los suscriptores Este lo deciden los suscriptores Vale Ponle la montura, Fran Haz los honores Oh El momento masífico Eh, no te vayas Guarro No, no No, no, no Después Voy a por este Voy a por este Todos conmigo Vale Ponle la montura Sin nombre Oh My God Oh Madre mía ¿Es que es hembra o macho? Es hembra ¿En serio? Sí Todo nuestro equipo son hembras Madre mía El carno ¿Lo matamos? Vamos a reventarle Vamos a matarlo Fuerte Por esfuerzo Pero no te bajes No te bajes Venga con el bicho Con el bicho Vamos Esto normal Esto por lo del otro día Vamos a enterar Porras Vamos Jessica Vamos Jessica 1 Jessica 2 Toma ya A la porra ¿Quién la ha matado? Muerte de hambre Madre mía chaval Se lo merecían muy fuerte Toma guarro Oye, nos falta Mira Jessica tío Está ahí debajo Bueno va He subido de nivel Y todo chaval Que me va a subir La energía Vale, ponte aquí Fran Me han roto el casco Tío, mira que merida Lleva mucha chaval Ya, te veo el pelo Un poquillo largo, ¿no? Sí Ah no, no me han roto el casco Que son las casas Bueno En fin Me vas a dormir Espero que os haya gustado Este episodio Yo voy a ir grabando Un montón de tiempo Esto para editarlo Me va a costar Pero bueno No pasa nada Decidir los nombres Para los animales Excepto para Jessica La pequeña Que se va a quedar así Porque me ha hecho gracia Y pues eso En el siguiente capítulo Espero no perder Otras 17 vidas Así que nada Algo más que decir Antes de despedir el vídeo Finalmente Todo lo que queráis Por aquí abajo Y nos vemos en el próximo episodio Y recordad Que VIVA LORADO ¡Suscríbete al canal!